Bueno, y el nuevo juego es ese concepto que hoy motiva a Inexmoda, es la reflexión que llevamos durante Colombia Moda a los empresarios y es a entender las fuerzas que permean nuestros mercados y que van a cambiar nuestros negocios y la manera de entender ese consumidor y no sólo de entenderlo, sino de predecir su comportamiento. A veces dicen que el mercadeo no es tan complejo, debe ser una simple observación de lo que pasa en el mercado y es justo eso, cambios rápidos, agilidad en la toma de decisiones, es estar montado en el bus para poder reaccionar a ese consumidor cambiante que está con hábitos distintos en su compra, que puede que mire en una aplicación en su iPhone lo que quiere comprar, pero se desplaza al punto de venta para comprarlo y lo quiere devolver virtualmente, es entender cuál es esa logística de llegada a un consumidor y también la logística de reversa, es entender todas esas fuerzas que permean la cadena de valor.